¿Qué tal amigos de ADNoticias? La penúltima y nos vamos. Se acerca Navidad, se acerca la Nochebuena, se acercan los regalos y sus diablos y sus diablos han escrito la cartita, pero les han regresado el remitente. Los regalos de Navidad para Paiva y para los diablos tuiteros, feisbuqueros aún no aparecen y posiblemente se los traigan antes de los Reyes si todo sale bien. Pero vamos por partes. Primero, hay gente que se preguntó, ¿y ahora volveremos a jugar los sábados? ¿Por qué se juegan los sábados? ¿Quién lo decidió? Y bueno, tengo que decirles que no es una solicitud expresa del Toluca. Así que digan, ¡ay! Pásame a los sábados. Aunque los sábados, cuando se jugaba a los sábados, a las 3 de la tarde, después a las 5, fue la docena maravillosa de los Diablos Rojos del 1998 al 2010. Se jugaba el sábado por la tarde. Ahora, no se regresa a jugar nada más porque, ¡ay! es que con el invierno no se ve bien, con el sol la transmisión sufre. Hay muchas versiones, pero la real es que Doña Tele, cuando compra los derechos de televisión en sus cláusulas, tiene la oportunidad de elegir los horarios que a ella más les conviene. Y, en este caso, Doña Tele piensa que los sábados es mejor día que los domingos. Así es que por eso los Diablos jugarán los días sábados. Van a jugar 8 partidos de local. De esos 8 partidos de local, ya los tienen distribuidos. Solamente serán 2 partidos el domingo a las 12 en un horario establecido que serán contra Xolos en la jornada 8 y contra Atlas en la jornada 14. Es decir, juegos de pedacera porque Xolos y Atlas pues reúne más un perro atropellado que estos dos equipos. Pero los sábados pusieron los partidos mejores. Por ejemplo, le cuento. A las 7 horas, digo, a las 7 de la noche, va a jugar contra Santos a media semana en la jornada 9. Va a jugar también a las 7 de la noche contra Pumas en la jornada 16 y repite jugando contra Cruz Azul. Pumas y Cruz Azul son los partidos más atractivos que tendrá Toluca en este primer torneo del 20-24. Y a las 17, a las 5 de la tarde, Mazatlán en la jornada 2, que es donde abrirá, León en la jornada 5 y Tigres y Tigres en la jornada 10. ¿Sí? Ya sé que están todos revueltos, pero también hace mucho Doña Fede decidió contratar, como si fuera una gran cosa, modificar los, los, el rol de juegos. ¿Sí? Juegas de visitante unos y otros de local, respetando nada más las que tendrías que jugar de local en este torneo y contrató una empresa para que le hiciera ese calendario. ¿Para qué? Para que de repente le coincida el Clásico Regio junto con el Clásico Nacional y Doña Tele pueda vender y facturar más la nita. Esa es la razón del por qué el Toluca jugará los días sábados principalmente. Otro que cambiaría a su horario para que vean que es lo mismo, que no hay un complot, ni mucho menos, es el Atlas. El Atlas que jugaba el jueves o el viernes botanero porque el porcentaje lo tiene de acciones lo tiene Salinas Pliego jugaba en el viernes botanero. Ahora jugará seis partidos el domingo a las seis de la tarde y dos el día sábado. Así es que no, no, no más es el Toluca también son varios. Pero algunos diablos amantes del conservatorio y de sus diablos dirán ¿Y los refuerzos? ¿Y dónde están los refuerzos? Bueno, les contaré lo de Funes Mori pues fue cuando cuando uno entra en las tiendas y va y dice ahí está en la parada oiga y como cuánto me sale este ya cuando le dicen el precio y lo que ganan a ratito regreso voy a ver y a ratito regreso así pasó con Funes Mori no era que se murieran de ganas de contratar a Funes Mori pero el Monterrey y los rayados lo quieren sacar ¿Por qué? porque cobra un montón de dinero y lo quieren sacar pero la señora la señora Funes Mori no quiere salir de Regiolanda así es que quedó así fue lo de Funes Mori ahora ay es que no se mueven es que necesitan sí necesitan refuerzos pero tampoco es para volverse locos nunca han sacado la chequera los diablos rojos como locos salvo en la multa y no lo van a sacar ahora van a hacer pocas contrataciones pero quizá espero más inteligentes buscan sí a Pereira pero ya empezaron los sopilotes en Sudamérica muchos promotores como Uriel Pérez como todos tienen tienen aceitados pagados dentro de su nómina les pagan cada mes a periodistas de las redes que manejan los trascendidos las altas y bajas este fútbol estufa que a muchos de ustedes les encanta los aceitan para decir hoy tengo este fíjate que este lo quiere Cruz Azul ahora di que lo quiere Pumas para encarecerse la Cruz Azul y de todos modos gana el único que gana es el promotor les interese o no ellos se encargan de difundir las cosas que de repente sí tienen avanzadas y otras otras que no tienen avanzadas este se acuerdan de este tipo que estaba en el Milán y que terminó en el River es el mismo caso de Pereira un central que es buen central si es que llega ya tampoco le va a estar rojando y haciendo el caldo gordo a los pagados por los promotores para decir ay ahora lo quiere Boca ahora lo quiere River ponle más lana ponle más lana Toluca ah no lo quiere le sacan más lana a River o le sacan más lana a Boca o le sacan más lana a Toluca ese es un modus operandi desde hace mucho que está documentado en Argentina y que lo tienen bien hecho aquí que aquí caen pero como gordas en tobogán con los Ferreira con un montón que tienen esos aceitos para qué les voy a contar Toluca sí está buscando un central y no lo necesita quieren sacar a Mosquera y quieren sacar a Pedro Raúl Pedro Raúl tiene ofertas a final de cuentas generalmente todos los que traía el bandido de Uriel Pérez y su séquito pues los traía y nadie los quería ni fiados ni regalados Pedro Raúl sí tiene ofertas y es el que podría salir si quieren sacar al brasileño por encima de otros pero es el que le está gustando a Pavia así que habrá que esperar sí necesitan un central porque Valmer Huerta viene de una limpieza en menisco necesitan centrales porque a Pavia lo que más le gusta jugar es con línea de 3 aunque en sus primeros partidos utiliza una línea de 4 esa es la realidad mis diablos tuiteros sigan escribiendo sus cartitas a santo quizá la nueva directiva del Toluca les deje algo el próximo lunes debajo de su pino y mientras eso suceda disfrute la Navidad a los que tengan sillas vacías en la cena hay que llenarlas hay que llenarlas con los buenos recuerdos que estas personas que hoy han trascendido nos dejaron en el corazón feliz navidad nos escuchamos la próxima semana la segunda la otra la segunda la otra la otra